esta que acabamos de hacer voy a repetir ¿qué? ¿he repetido la parte? entonces, ahora vamos a hacer una que no está en el disco porque publiqué un disco el año pasado que se llama El amor existe y la libertad donde salen casi todas las canciones que voy a cantar esta noche y si queréis el disco está en otra discusión traiendo algunos elementos ¿qué es el título? ¿alguien los ejemplares? ¿qué es el título? ¿qué es el título? ¿el amor existe y la libertad? ¿cómo? ¿el amor existe y la libertad? es el título no, ahora no ahora no puedo ahora vamos a hacer una canción que es el que no está en el disco y se llama de hambre y de libertad ya hemos muerto es verdad es verdad es verdad ya hemos muerto ya fuimos mis novios y avance platas antiguas y soledad clean bajo el orgullo de nuestra locura corriendo hacia el futuro Ídolos de papel caen, desmártaros, ídolos de pie ya caen, monumentos antiguos ídolos. Ídolos del ser infinito y de las páginas abiertas a los cuatro vientos, ídolos del bronce, marcas históricas aparentemente intermedios. Aé, 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 se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad para morar y ven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día o podíamos la noche, a un sol, la luna, al hombre o podíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte, roja bordeando los colores de muertador, alteando los ritmos respiratorios. Él viene alterando el aire, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolo entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Un saludo, tribunal al Señor con la mujer, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Años, aromas, 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 aromas. Gracias.